Bien, ahora vamos a hacer otro reto, que es el reto de jugar solo con 9mm Ojalá que todos cumplan y que la pasemos bonito Si, acá Ah Que, que quieren jugar con solo que? Solo 9mm Ah, porque viene, porque viene lo que tuvo en salud Por eso, puro 9mm Están en vivo, miralo que me maten ahí Si Paso Están fuera Tanto aquí Tanto Tanto ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! Vale Te debo una Claro que no tengo una para disparar Así que abre todo y deja un raje ¿Qué? Se le hazo bombos ¡Estoy herido! ¡Puta! ¡Puta! ¡Están todos juntos! Necesito medicina, cuida la besta guardia 12 segundos, man ¡Chucha! ¿Tiene que jugar con las 9 milímetros, man? Sí Mala costumbre jugar con las enforzas ¡Diablos! ¡Nos están destrozando! ¡Sí! ¡Cúbreme! Cuidado, voy a tirar a la monota Bien, lo tengo ¿Donde están? Están al fondo En la caja ¡Bomba lista! ¡Atentos! ¡Un cazador! ¡Atención! Terminé, afuera Tírate para la monota ¡Bomba lista! Bien, lo tengo ¡Para ni! Se me cago la bala Se me cagaron la bala Se me cagaron la bala Se me cagaron la bala Toma al frente Tengo que vendarme la herida ¡Chucha! Se me cagaron la bala ¡Chucha! ¡Me estoy herido! La güera no tenía bala, güey No me han matado, no me han matado No me han matado No me han matado No me han matado No es difícil Están todos ahí en frente Corre! No me han matado No me han matado Espera Un minuto Terminé, afuera Te agradezco Gracias Te agradezco La bomba está lista Atentos Lo maté Un minuto 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 Al medio Un minuto 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 Uno menos Qué bonito Uno menos con cuidado y una elciérnaga se cagas disparando oye están ocupando palos yo no ocupé en ningún momento palos no pegué y me mataron porque no tenia barrio juguemos superviviente buen pajero es dificil como? es que hay uno que no tiene el enforcer juguemos superviviente que esta hueá es rapido con la pistola? con todo nomas? osea con la regla osea con la regla ¿quieren hacer equipo? si no vamos a lanzarnos ah bueno para un superviviente bueno ya estamos la ultima yo me despido es con todos esta hueá? no pues con la regla con el FN con el FN no armadura no armas compradas y no molotov con el FN 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 el FN con el FN con el FN con el FN con el FN que se possuye con el FN realmente no pasqué el FN es muy importante que se acercase el FN ha pasado y se espera para el FN que se espera Cúbreme, bien, lo tengo ¿Qué haces pegado, Nico? Cúbreme, bien, lo tengo Un cazador, ¡atento! Bueno, esto te va a jugar Un cazador Cúbreme mientras me ocupo de esto ¡Derribe a uno! ¡No me necesito un bando! ¡Nadie se recupera de eso! No, serenito, ¿cómo? Ahí están los dos acá arriba ¿Dónde? Allá Por la pileta Ahí está el basurero azul Ahí está Cuidado, cuidado, ahí también Sí, se lo vi ¡Estoy herido! ¡Un resacado! No tengo más Yo le soplo Uno va por la izquierda y el otro por la derecha Está detrás de esa cuestión Una muralla aquí El otro va poniendo Están ahora los dos Una chileta Y uno está arriba del piscito De la cara de ellos También también El otro va de aguja El otro va con el cepillo Y el otro va con el cepillo Ese el guato Pero no se recuerda Y el otro va con el cepillo No, 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 no Mantente alerta, termine, afuera Bomba lista, atentos Puta se salio la hueva Bien, lo tengo La raíz, lo ven Si Ganamos porque ustedes tiran una molotov Si, ya ganamos 1-0, la revento No la empiechis todavía Yo me equivoqué El mejor de 3 Si Si Tú echame la puesta pausa a esta hueá Un minuto Bien, lo tengo Te agradezco Bien, lo tengo Cúbreme Cúbreme Termine, afuera Lo maté Espera Termine, afuera Nadie Nadie Salve ¡Objetivo derribado! Vengan a buscar a estos cazadores Pero hay más en camino Prepárense Y ya se quepa el fárnico No Es que uno va a su nuevo Un retagado Un retagado, me ayudamos Tiene un rifle, fue allí Eso es, desháganse de ellos Informen a la base que este área está despecada Ya, ya vale, ya vale A la noche de que descansen